Nathalie Gutiérrez está harta de Exatlón All-Star y así lo demostró luego de perder en el circuito. La ejecución y actitud de Dynamo se ha vuelto cada vez más frágil debido al intenso agotamiento físico y mental. Con más de 30 semanas recorridas y de manera continua, Nathalie Gutiérrez de los Rojos se ha posicionado como una de las participantes del show más destacadas de su equipo en la edición de Exatlón All-Star. Sin embargo, este factor de tiempo, aunado al distanciamiento de su hija, son aspectos que ya comienzan a reflejar su hartazgo por salir a competir en las rondas del concurso. Fue en los duelos de la batalla colosal que disputaron los atletas en el programa del martes que la experta en baloncesto mantuvo una postura aislada durante todo el encuentro, donde evitó entablar conversación con su grupo. Posteriormente, ya casi para cerrar el juego, la deportista rompió las normas tras retirar el micrófono. Cansada de portar las herramientas de grabación que emplea la producción para firmar el reality, Nathalie se colocó detrás de las gradas rojas y ahí se quitó el dispositivo por el que minutos más tarde fue reprendida. Luego de caminar por la arena con el micrófono del reality en la mano, el jefe de piso de Exatlón All-Star se acercó hasta el lugar de Gutiérrez para indicarle lo siguiente. No entiendo en qué forma puedo decirles que no pueden quitarlo, pero no lo pongan en ningún lugar. Al momento del regaño de Nathalie solo permaneció en silencio e instantes después salió a competir un punto contra Javi Márquez, representante de la fila celeste que logró vencerla. Y con esto culminó la pelea que concedió la conquista definitiva de los azules. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias de tu reality favorito. Y no olvides comentarnos qué te pareció el video.